Roboán, que sucedió a Salomón como rey, responde a los israelitas liderados por Jeroboán, quienes piden que se alivien sus cargas. Ignorando el consejo de los ancianos, Roboán declara que tratará a la gente aún más severamente que su papá. Esta respuesta lleva a la división entre las tribus de Judá y de Benjamín, lideradas por Roboán, y las otras tribus de Israel, lideradas por Jeroboán. Roboán, hijo del rey Salomón, estaba en una encrucijada, en un momento difícil, y para tomar una decisión, él escucha consejeros ancianos con experiencia y oye consejeros jóvenes, jóvenes inexpertos. Con toda una vida de experiencia, los hombres de cabello blanco le dicen, trate bien a las personas, sea agradable, sea comprensivo, y las personas lo seguirán, querido rey. Sin experiencia y con mucha prepotencia, los consejeros jóvenes le dicen, Roboán, sea duro, sea autoritario, sea déspota, y tú te firmarás en el poder. Roboán siguió el consejo de sus amigos jóvenes y por eso fue una terrible decisión. Tratar bien a las personas hace la diferencia porque es la mejor manera de relacionarse. Tratar a todos con respeto debe ser nuestro estilo de vida. ¿Qué tal hoy tratar a la gente con simpatía, con cariño? De esa forma estaremos reflejando el propio carácter de Dios. Bendiciones en este día.